¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar este maquillaje con una cinta adhesiva. En este maquillaje decidí no utilizar lentes de contacto, así que vamos a estar utilizando la paleta de Jeffree Star. Vamos a usar este color claro. Lo vamos a usar como transición con una brocha amplia. Esta sombra la voy a estar aplicando de poco en poco, así que tengan paciencia. Ahora, yo voy a estar usando este delineador de Lourdes, pero puedes usar lápiz, gel o sombra. Lo que yo quise hacer es marcar el cat crease con un plumón. Bueno, este delineador es de Lourdes y es el acabado mate, así que simplemente quise marcar lo que es más el cat crease. Luego voy a estar utilizando esta sombra negra y la vamos a poner un poquito arriba de lo que es la raya que hemos marcado con el plumón. Ahora volvemos con la primera sombra. Le quitamos el exceso y lo que vamos a hacer es tratar de difuminar y extender un poquito el color. Eso ya depende de cada gusto porque hay personas que les gusta como que bien negra, negra el cat crease. Ahora voy a aplicar este color blanco, bueno, no es blanco blanco, pero es como un color huesito en acabado mate y lo vamos a estar aplicando a toquecitos en el hueso de la ceja. A toquecitos lo voy juntando con la sombra de transición que hemos aplicado al principio. Luego con un poco de corrector vamos a limpiar esa parte del cat crease. Luego aquí puedes aplicar unas sombras satinadas, simplemente yo quise aplicar un color de fondo así que decidí utilizar un iluminador. Este es de la Splash y la paleta se llama Lumos. Ok, solamente a toquecitos, lo que quise hacer es solamente para que esa parte de la parte del párpado móvil se mantenga como que un color bien claro. Así que para esto utilicé el iluminador. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a utilizar esta paletita de brillos del volumen 3 y vamos a estar usando el Crystal Powder. Creo que si no me equivoco, pero al final terminé utilizando todos los brillos de la ruleta. Utilicé todos, pero así como que de poquito en poquito para que se vea como que diferentes colores. Aunque en la pantalla pues no luce como que tan brilloso, pero por ejemplo hacía la luz del día así la verdad se veían muy hermosos los colores. Ahora vamos a utilizar un delineador líquido, este es de la Splash y vamos a hacer un delineado que sea delgado. Puedes utilizar también gel, pero yo decidí utilizarlo más práctico. Ahora vamos a quitar lo que viene a ser la cinta adhesiva. Yo para esto decidí hacer primero los ojos ya que contenía bastante brillo en los ojos para que no se caiga por A o B, pues decidí hacerlo de esta manera. Ahora las pestañas puedes aplicarlas la que tú gustes. Yo la verdad terminé aplicando otra al final porque las primeras que utilicé, estas que ven en pantalla son las Farah, la de Huda Beauty y bueno este polvo, este blanquito lo apliqué debajo pero puedes aplicar también corrector. Así que yo para evitar a veces el corrector, debajo de los ojos aplico un polvo más claro y suelto. Vamos a estar usando estos dos colores, un color marrón oscuro y el otro que fue el claro que utilicé de transición. Ahora bueno, vamos a retirar lo que es el polvo suelto, hacer el contorno, lo que ustedes gusten. Bueno la verdad sí me gusta este polvo suelto de Huda Beauty porque siento yo que para retirarlo es muy fácil, como que no se siente como que se pegara o se quede como manchado. Ahora ya casi para finalizar los ojos decidí aplicar una máscara de pestañas, esta es la de Dermacol. Como ya les había comentado antes, esta máscara pues es contra el agua y es muy intensa la verdad. Ahora vamos con el iluminador, estoy usando el de la Splash y este decidí aplicarlo en el lagrimal para darle esa luz que necesita. Ahora, el labial depende de cada una, pues puedes aplicar el más intenso hasta el más bajito. Siento que este maquillaje sí queda un labial bien oscuro hasta rojo, el color que ustedes gusten hasta el color más claro. Así que bueno, ya depende, ustedes saben que siempre depende de gustos o cómo te sientas en ese momento. Y si tú te sientes cómoda con un labial, pues simplemente usa el día. Así que bueno, ese es un maquillaje que la verdad no sabía si subirlo, pero varias chicas les había gustado, así que me lo habían pedido que lo subiera. Y bueno, espero que les guste. Como les dije, al final le cambié las pestañas postizas. Ahora nos vamos con la parte más importante, que son el iluminador, porque pueden ver ustedes que como que no resalta tanto el maquillaje, pero a la hora que tú pones iluminador es como que ya otra cosa. Transforma completamente el maquillaje. Mis dolls, eso sería todo, espero que les haya gustado. Es un maquillaje que la verdad contiene muchísimo brillo, espero que les guste. Aquí ya en esta foto, en esta parte de aquí ya llevo otras pestañas, son las de Kimoshi. Y bueno, espero que les guste chicas, es la 60. Y bueno, nos vemos en este próximo video. Si te gustó, pues regala un dedito arriba, suscríbete también al canal. Y acá bajito en la cajita, bueno, abajo en los comentarios, perdón, me dejas tu petición. Así que nos vemos, mis dolls. Bye, bye.